Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a Dios. Todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. Ya están llegando los demás. Hola, Óscar. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, bienvenidos. Me alegra que estén nuevamente por acá. Vamos a nuestra cuarta sesión y prácticamente ya con esto culminando nuestra primera semana, una semana de cuatro. Ya solo van quedando tres más. Qué rápido se nos van a ir. El tema que vamos a ver este día o que compete para este día es el de portapapeles. Eso es lo que vamos a ver. Tenemos también nuestro objetivo para este día. Ya empezamos un poquito a ver eso, ¿verdad? Ya estuvimos trabajando un poquito con el portapapeles. O sea, ya no es aquello nada más de utilizar el control C, control V, control X, ya un poquito más que eso. Y junto con eso vamos a aprovechar también a ver ya algunas de las operaciones que ya comenzamos a hacer. Entonces, vamos a ver. Vamos a aplicar algunas cosas. Quiero ver si ya casi todo está. Ya ingresaron varios. Bueno, vamos como a hacer una, antes de empezar ya con el, a trabajar con los operadores de este día, vamos a ver un, una, un global así de lo que es el portapapeles. Qué es lo que hace, cómo se hace, para qué nos sirve y qué más provecho podemos sacar. Vamos a poner acá, quiero ver que le ponemos, vamos a dejarle acá en esta Excel. Aquí vamos a poner el Excel básico. Ok, aquí Excel, Inter, Intermedio. Y aquí vamos a poner Excel, Avanzar. Ok, no importa, ahí en las celdas que ustedes lo ponen. Vamos a autoajustar la columna. Y lo que vamos a hacer aquí en algunos de estos, vamos a aplicar formatos. Hay algunos formatos que tengamos a la mano. Para ver un poquito lo que ya estuvimos trabajando anteriormente. Ok, ahí tenemos eso que está ahí. Vamos ahora a poner en otra. Eh, hagamos esto, vamos a poner para esta unos datos, datos, vamos a poner el formato de contabilidad y pongamos datos cualquiera. Vale, ahí estamos con esa. Y lo que podemos hacer también aquí es ponerle otro formato solo para que se tengan ahí. Vale, con eso, con eso es suficiente. Estuvimos hablando, la última clase, la clase anterior, de la forma en cómo se aplica la copia, ¿verdad? El de poder también, que estuvimos, ¿cómo se llama, practicando? Con la referencia de celdas que también pueden ser o pueden visualizarse. No es que sean, sino que pueden visualizarse o se visualicen de forma como un campo alfanumérico, pero que en realidad ya con una personalización la podemos hacer que sea a esa celda directamente la que hacemos la operación, la referencia para hacer una operación X. Vamos a ver, si nosotros venimos, copiamos todo esto, seleccionamos todo esto, mejor dicho, le damos control C, nos venimos para acá, le damos control V, y eso es una copia normal, y eso no se nos debe de olvidar. El control C y el control V, sobre todo en el control V, ahí se va todo. O sea, todos los formatos, tanto contenido como formatos que tienen las celdas. Ahí no vamos a poder hacer nada más que hacer una copia fiel de lo que estamos teniendo. De las otras formas que vimos, vamos a ver, le damos control C, nos posicionamos acá, y ahora va a ser, en el caso del portapapeles, dijimos, si nosotros queremos agarrar o tomar una celda, en donde solamente tenga un formato definido, entonces podemos acá pegar, y lo que vamos a hacer es decirle acá, mire, no quiero los formatos que tiene, venimos, le damos borrar, y le vamos a decir que me borré los formatos, y ya tenemos eso. ¿Verdad? Es lo que estuvimos trabajando ya anteriormente. Pero, ahora vamos a ver algo más. Y vean que en este caso, se fueron solamente los datos, ¿verdad? Así solitos, y creo que con ustedes lo hablábamos, no recuerdo. Que si cuando yo he aplicado un formato, un dato como tal, y yo quiero aplicar un formato específico a todos estos, siempre el control V se va todo. Se va todo, formato y contenido. Pero, si yo quiero aplicar solo un formato, entonces solo se va el formato. ¿Cómo? Por ejemplo, dando, seleccionando esta celda que está acá, le damos acá. No, aquí no sería control C, sino que nos vamos a ir a la parte del portapapeles, este grupo que es el primero que está, le damos esta brochita, y acá, si le damos solo a uno, en uno se va a aplicar el formato. Eso va a ser tanto el formato de contabilidad, va a llevar el color de relleno y todo lo demás. Pero, si nosotros lo queremos hacer para toda, entonces le damos copiar aquí en el portapapeles, y seleccionamos todo eso, y ahí se aplica el formato para todo. Son de las cosas que ya estamos viendo. ¿Qué otra cosa podemos, o tiene de opciones el portapapeles? Es cómo hacer esto también. Vamos a ver. Digamos que queremos seleccionar, hacer una copia de esto. Estamos pensando, bueno, quizá voy a hacer otra acá, para que se vea un poquito más, más completa. Vamos a hacer una serie de relleno. Vamos a llegar hasta domingo. Ok, tenemos eso ahí. Entonces, digamos que usted ya tiene eso elaborado. Pero quiere hacer un cuadro en donde no lo quiere como fila, sino que lo quiere como columnas. Entonces, y usted ya tiene ese dato. Estamos pensando que son estos datos, ¿verdad? Pero usted podría ser que tenga nombre. De hecho, ya vamos a hacer ahí algunos ejercicios. Entonces, lo quiere como columna. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, seleccionamos, como normalmente seleccionamos. Le vamos a dar copiar. Aquí no hay ningún problema, que le demos el control C, como normalmente conocemos. Nos posicionamos en la celda donde queremos. Le damos menú contextual. Y nos vamos acá en esta parte donde le decimos transponer. Y así ya nos queda de esta manera. O sea, lo que son las filas las va a pasar a columnas. Vamos ahora a hacer otro. Le vamos a poner aquí un formato. Damosle dos formatos. Tres formatos de una sola vez. Seleccionamos. Copiamos. Nos venimos a posicionar a dónde queremos pegarlo. Menú contextual. Y ahí tenemos el pegado especial. Podemos entrar directamente al pegado especial. Y en el pegado especial tenemos todas estas opciones. Si nosotros le decimos que queremos todo, es igual que pongamos control V. Va a ser lo mismo. Si queremos que sean valores, entonces le damos valores y va a ser esto. Si queremos que sean valores y otra vez valores en pegado especial, pero también lo queremos transponer, le damos transponer y nos va a hacer eso. Ahora, si usted quiere que se venga con todo y los formatos, entonces le vamos a decir pegado especial y solo le vamos a poner transponer. Como ya está seleccionado por defecto el todo, entonces ahí tenemos y lo aplica de esa manera. Vamos a ver, estamos. Como bien, hasta ahí. Veamos. ¿Qué otras opciones tenemos con el portapapeles? Bueno, podemos hacer una pega que una copiado, un copiado y pegado de imagen. Vamos a ver. Seleccionamos todo esto. Voy tomando ahora estos valores que están con los valores. Nos vamos acá a copiar, pero fíjense ahora. Le voy a dar que me lo copié como imagen. Le voy a dar como imagen y tenemos estas opciones, como en pantalla, como en impresora y los formatos que tienen imagen y mapa de bits. Voy a poner acá, antes de hacerlo, voy a poner mapa de bits y aquí lo voy a poner como imagen. Esas dos formas son las que vamos a aplicar. Fíjense la diferencia que hace esto. Ok, entonces voy a seleccionar solamente esto. Donde tengo esos valores. Le voy a dar a, aquí le voy a decir copiar, porque le voy a dar copiar, pero no un copio de formato, sino que una copia como imagen. Lo voy a copiar como imagen y le voy a decir que lo quiero en pantalla y como mapa de bits primero. Le voy a dar aceptar. Vamos a ver. Acá hay que posicionarse donde lo quiero, perdón. Aquí, copiar como imagen. Vamos a ir acá. Le vamos a decir que lo queremos ahorita como mapa de bits. Vamos a ver para dónde me la mandó. ¿Qué me la hizo? Me la hizo. A ver. Fíjense que no sé para dónde me la está mandando esto. A ver. Aquí en el portapapel nuevamente le vamos a dar. Fíjense que no sé por qué no me lo agarraba. Se voy a cerrar esto porque no sé por qué no me lo está haciendo. Tiene que darle pegar, si no me equivoco. Así se lo pegó. Sí, pero es que así me lo estaba. Ahí está. Ahí está. Sí, es que no me lo agarraba. No me lo agarraba. Es que de hecho, antes de comenzar, fue que se me bloqueó el Excel y lo volví a abrir. Sí, no sé por qué me está dando problemas. Vaya, ahí estamos. Hoy sí, ya lo tenemos. Pero voy a hacerlo nuevamente. Permítame. Voy a cerrar la otra pantalla que tengo para que no me vaya a dar problemas. Ok. Vaya. Ok, nuevamente acá le vamos a dar, copiar como imagen. Le vamos a decir en pantalla. Voy a empezar con un mapa de bits. Aquí está. Miren lo que es el mapa de bits. Esto es lo que le está dejando de esta manera. Nos vamos a ir de la otra manera. Vamos a hacer acá, copiar como imagen siempre. Solo que ahora lo voy a dejar como imagen. Lo voy a aceptar. Y ahora vamos a ver. Ahí está. Vean la diferencia que está entre las dos. Este es como un mapa de bits, que es el formato BMP. Y la otra que es este como formato de imagen como tal. Si ustedes ven la diferencia. Bueno, no más solo verlo así. Vamos a ver que este es más grande y este es más pequeño. Pero lo otro es la resolución. Si nosotros acá hacemos más grande la imagen. Vean esta. Y esta que la queremos hacer más grande. Ahí vamos a ver la diferencia. Esta es una imagen básica, sencilla. Que es una imagen de mapa de bits. Que es lo único que tenía antes cuando comenzaba el Windows a funcionar. De ese formato era el que se aplicaba. Entonces ustedes tienen las dos opciones para hacer esto. Veamos qué otra opción podemos hacer. Vamos a ver. Seleccionemos siempre esto. Le vamos a decir copiar. Le vamos a dar copiar acá. Pero ahora nos vamos a posicionar en otra celda. Nos vamos a ir a la opción de pegado. Y le vamos a dar la opción de esta. De pegado con intervínculo o con vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos la imagen como tal. Ve. Esta es una imagen. Vamos ahora. Y nos vamos a posicionar. Lo voy a poner acá. Vínculo. Vamos a cambiar este valor que está acá. Y le vamos a poner 500. Y van a ver que en este caso me cambia esto. Porque es el vínculo que estoy haciendo. A pesar de que es una imagen. O sea, me está funcionando como un vínculo. Los cambios que yo pueda hacer acá. Se va a ver reflejado. En esa imagen. Pero sigue siendo como imagen. Lo voy a hacer aquí más grande. Para que lo veamos. Ahí está. Vamos a poner a este 75. Y ahí me cambia también este. Porque es una imagen con vínculo que se tiene. Entonces, tenemos la opción de mapa de bits. Imagen. Vínculo. Y aparte de eso. Que podemos también personalizar todas estas celdas. Así como lo habíamos hecho anteriormente. En la última sesión. Vale. Me dicen en cualquiera en que hagamos. Se me quedaron para hacerlo nuevamente. Vale. Estamos bien. Disculpe. ¿Será que puede repetir el proceso del vínculo? Por favor. Del vínculo. Vaya. Con gusto. Vamos a eliminarlo. Con gusto. Vamos a ver. Seleccionemos. Esto. Vamos a seleccionar todo ahora. Vamos a seleccionar todo este cuadro. Vamos a ver. Le vamos a dar acá la opción de copiar. Nos vamos a ir a posicionar donde lo queremos. Ponerlo acá. Y le decimos que en el pegado. Queremos un pegado especial. Pero lo queremos con imagen vinculada. Y le damos clic ahí. Y aquí esto que vemos es una imagen. O sea, es una imagen como tal, solo que está vinculada. Entonces, aquí le podemos cambiar. Y ahí aparece el valor que se ha cambiado. Vémosle a este. También ahí va a cambiarse. Entonces, como ven, yo puedo mover esta imagen sin ningún problema. O sea, eso está como tal. Es una imagen. Yo puedo cambiar y hacer todo lo que quiera como una imagen cualquiera. De hecho, si ustedes se fijan también, tenemos la pestaña del formato de imagen. En donde podemos aquí aplicarle los estilos que querremos o que quisiéramos aplicar. Ahí están todos los estilos con los que se puede trabajar. Porque sigue viendo como que fuera una imagen como tal. Me avisa si le funcionó, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que se me haya quedado? No. Ok. Vamos entonces a trabajar ahora. Vamos a hacer este otro. Miren este cuadro que tenemos acá. Como ya empezamos a hacer las primeras fórmulas. Las primeras operaciones con fórmulas. Y vamos a seguir trabajando ahora con esto. Aplicando y viendo de una sola vez lo que ya hasta ahorita hemos estado practicando. Primero, díganme aquí cuántos vendedores son los que tenemos en este cuadro. ¿Cuántos vendedores tenemos? Tres. Nueve. Nueve vendedores. Tres. ¿Cuántos? ¿En cuál cuadro dijo? Nueve. Nueve. En este que tengo acá. Pero este es el que está compartiendo. Bueno, sí. Son tres. Tenemos nada más. Juan, Alberto y Valeria. Y ahí es que se repite. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Meses cuántos tenemos? No me van a decir que nueve también. Tres. Vaya, ok. Ok, vaya. Entonces, vamos a ver. Ahí vamos a aplicar. Vamos a hacer esta, esta, ¿cómo se llama? Este cuadro de acá. Y vamos a después hacer lo de este lado, de la parte derecha. Entonces, pregunto, con lo que ya hemos estado más o menos trabajando. ¿En cuánto tiempo hacen solamente esta parte de acá? Esto, hasta donde está venta. Voy a quitar esto, ¿eh? Para que no lo... No lo tengo. Solamente eso. ¿Cuánto tiempo lo hacen? Ahorita, sí. Ajá, ahorita, ¿en cuánto? Vale, me van diciendo entonces, pues. Cuando vayan terminando. Lo saco. Vamos a hacer, ¿qué me van allowing y kindo? Lo hago creoTHIS, ¿qué me van diciendo? No, no. Gracias. Listo, ya terminé. Ya, uno. Ya, terminé. Dos. Listo. Tres. Listo, ya terminé. Ok, gracias. Listo. Ok, ya casi todo, ¿verdad? Sí. Creería que entonces ahorita, como ya con lo que me han dicho de todos los que han terminado, han estado aplicando lo que ya más o menos hemos estado trabajando, aparte de lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? No vamos a empezar a editar una por una para poder hacer la copia del vendedor, sino que como son tres nada más los que hay, entonces, las diferentes maneras, solo ponemos Juan, Alberto, para los que todavía no lo han terminado, Valeria, tenemos diferentes formas de hacerlo. Seleccionamos esto y hacemos la copia. Una, otra, seleccionamos, copiamos, pegamos y después otra vez aquí, pegamos. Puede ser la otra. Eh, ¿cuál otra podrían haber hecho? Eh, que le pongamos acá, copiar, venimos, seleccionamos, enter y ahí tenemos. Para los meses, podemos ponerle enero, podríamos haber puesto acá copiar, después estos dos seleccionamos, enter y ya tenemos. Para febrero, febrero, podemos haber hecho así, copiar esto para acá, por defecto me crea una serie de relleno, pero le vamos a decir que nada más me dé la copia de la celda y la otra, que es la de marzo, igual podríamos hacer, como las diferentes formas como ustedes puedan o les salga más fácil de hacer. Para las ventas, en el caso de esto, quiero saber cuánto es el total que tienen para ver si estamos iguales. ¿Qué dijo, perdón? ¿Cuánto es el total de las ventas? Ah. ¿Cuánto, perdón? 62,820. Ok, va, estamos bien, entonces, verifiquen todos que ese mismo valor tengan, ese deben de tener. Sí, ¿verdad? 62,820. Sí, sí. 62,820. Exacto, estamos bien, entonces, vaya. Ahora, lo que vamos a hacer es, quizás de la última vez que vamos a utilizar una fórmula simple para hacer una suma. Después, nos vamos con puras funciones. Entonces, primero vamos a poner los meses. Necesito que pongamos los meses, ya sabemos de que aquí solo una vez lo vamos a poner y ahí como una serie de relleno y ya solo hacemos eso. Ok, vaya. Hagamos el primero. Es en cuanto a los meses. Ahí tenemos. Después, vamos con los vendedores. Como solo hay tres vendedores, ¿verdad? Entonces, vamos a seleccionar, copiar y así como lo habíamos hecho anteriormente, menú contextual, vamos a transponer y ya para que nos quede eso ahí. Ok, y solo venimos y ponemos todos los bordes. Igual, me avisan cuando ya lo hayan hecho. Si se quedaron en alguna, me avisan también. Perdón, puede dar nuevamente las indicaciones, no había escuchado. Ok, bien, con gusto. Les decía primero que hiciéramos lo de los, vamos a hacer esos dos cuadros. Primero lo de los meses, solo de enero a marzo, esos. Centramos, vamos a ponerle todos los bordes y este lo vamos a poner en negrito. Luego, para los vendedores, como solo son tres, seleccionamos, copiamos, nos vamos acá. Que es igual también si se viene aquí a hacerlo con el portapapeles, pero está con las opciones. Menú contextual, transponer y ya tenemos eso ahí. Eso lo venimos a centrar. Seleccionamos otra fila, todos los bordes y ahí tenemos. Y ahí tendríamos que quedar ya con esos dos cuadros que vamos a trabajar ahorita. Así, ya lo tienen así, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces a poner primero, vamos a dejar todo esto en formato de contabilidad. Porque vamos a sacar acá los totales de cada uno de esos meses, de enero a marzo y de Juan, de Juan, Alberto y Valerio. Bueno. Voy a hacer acá, en el caso de los dos primeros, del mes y del vendedor. Voy con la fórmula simple. Siempre, de alguna manera, en algún momento vamos a necesitar trabajar con fórmula simple. Pero después vamos a tener que empezar ya a trabajar con fórmulas con paréntesis y también fórmulas con funciones. Entonces, primero, esto va a ser igual, ¿verdad? Igual a donde está, como en enero, vamos a hacer la selección de la primera celda, el operador, más este, más este. Y ahí tenemos ese ya. Como ya no hay más, entonces ya el operador ya no lo vuelvo a poner, sino que hasta ahí llega. Y acá solo vamos a hacer, a darle enter. Y debería darles el mismo resultado a ustedes. ¿Me confirman ustedes también si les da el mismo resultado? Aquí está, fórmula simple. Fórmula simple solo dice esto, más esto, más esto, más esto y hasta ahí. Son 20,136, tendría que haberle dado a ustedes también. Vamos, vamos ahora con el de Juan. Y fíjense, ¿qué hacen algunos? Que le ponen acá que esto va a ser igual como el de Juan está acá. Entonces, le ponen, por ejemplo, acá una coma y después le dicen que aquí está la otra y después le dicen que aquí está la otra. Esto no lo podemos hacer. Ya sea coma, punto y coma, no lo podemos hacer porque este es un separador de argumentos. Y este separador de argumentos solo nos sirve para cuando utilizamos la función. Lo contrario, que otros lo que hacen es que hacen una selección de todo esto y le ponen los dos puntos. Le ponen estos dos puntos. ¿Qué están haciendo al poner ustedes esto así? Es una selección de celdas nada más, pero ahí no le están diciendo nada. ¿Por qué? Porque los dos puntos en Excel significan hasta. Y esos dos puntos solo se utilizan cuando hay funciones. Es la única. Solo cuando hay funciones. Entonces ahí eso no me sirve. Entonces, para el caso de Juan, aquí le vamos a poner igual este nuevamente el operador. Aquí está el otro donde está Juan y aquí está el otro. Y aquí está el otro donde está Juan. Ahí están todos. Y entonces acá ya solo damos Enter y vean si esa misma. Eso mismo les da a ustedes el mismo resultado. 20.259. Sí. Sí. Ok. Ese es solo de Juan, ¿verdad? Fórmula simple. Esas dos. Ok. Hoy vamos con la otra. Vamos a empezar ya a utilizar funciones. Funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones son las que nos permiten a nosotros poder trabajar de una forma óptima y mucho más fácil. Ya no tenemos que estar dando tanta vuelta ni haciendo eso como lo estamos haciendo acá, sino que ya lo vamos haciendo con funciones. Pero hay que tomar en cuenta que trabajar con las funciones tienen también subventajas y yo no le llamaría desventajas, pero lo que sucede es que algunos no toman en cuenta esto. Las funciones como tal están compuestas por sintaxis y la sintaxis que es la sintaxis que es la sintaxis es la forma en cómo se escribe. Eso es la sintaxis. Y la sintaxis, la mayoría, la mayoría de funciones posee argumentos, no todas. La mayoría posee argumentos y vamos a ver. Primero, vamos a comenzar a trabajar con la primera función que es la de suma. Siempre vamos a trabajar con el igual. Siempre, siempre vamos a comenzar con el igual. Luego, empezamos aquí a trabajar con la primera función que sería suma. Y aquí así se llama. Entonces, ustedes pongan su y les va a aparecer todo ese listado de funciones que están ahí. Si ustedes lo tienen en inglés en the office, entonces les va a aparecer todas las funciones en inglés, ¿verdad? Pero si no, aquí están en español. Hay dos formas como usted habilita la función. ¿Cuáles son esas dos formas? Una, primero tiene que seleccionar la función, que en este caso es suma. Con esa vamos a trabajar. Cuando usted ya tiene seleccionado esto, o bien le da doble clic o bien utiliza la tecla tab, o sea, tabulador. No le vaya a dar enter, sino que le da doble clic o tabulador. Le acabo de dar doble clic y ahí tiene sí o sí que abrirse el paréntesis. ¿Y qué le aparece ahí abajo en el recuadro de abajo? Ahí esa es la sintaxis. Toda esa es la sintaxis donde aparece suma y aparece número uno, número dos y todo lo demás. Como les dije, la mayoría de funciones tienen sintaxis. Bueno, todas tienen sintaxis, pero en la sintaxis la mayoría tiene argumentos. Son pocas las que no tienen argumentos y eso lo vamos a ver después. Luego, ¿qué es lo que me indica cuando está en negrita el argumento? Me indica que ese es el argumento que debo trabajar en este momento. Ese tiene que ser. Y luego, otra cosa que vamos a tener siempre presente, siempre, es que hay dos tipos de argumentos. Uno que es obligatorio y otro que es opcional. El argumento opcional siempre va a ser el que esté entre paréntesis. Perdón, entre corchetes. Entre corchetes siempre todos los argumentos que estén entre corchetes son opcionales. Todos los argumentos que estén nada más dentro del paréntesis, esos son los obligatorios, los que estén fuera de corchete. Eso no se les olvide. La otra. Todos los argumentos van separados y esa separación nos la indican dos caracteres que puede ser o la coma o el punto y coma. De acá en adelante, como en mi caso, mi separador de argumentos es coma, entonces yo voy a ir diciendo coma, coma, coma. Pero usted tiene siempre que acostumbrar a ver siempre la sintaxis del office que usted está trabajando. Siempre, acostúmbrese a ver. Así como cuando, para los que manejan y se acostumbran para ver siempre el retrovisor, entonces igual acá tienen que acostumbrarse que cuando están trabajando con unas funciones, vean, vean la sintaxis porque es lo que les va a indicar a ustedes cuáles son los argumentos, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales y cuál es la separación entre ellos. Ok. Entonces, empezamos. Yo tengo acá tres formas de poder hacerlo. De la más larga y que todavía algunos la utilizan es que lo editan. Por ejemplo, si yo quiero sumar de enero a febrero, yo le puedo poner acá C2. C2. Voy marcando cada uno. Ahí está todavía activa esa. Vengo coma. Y después C3. Coma. C4. No puedo hacer de esa manera, pero me lleva más tiempo. Entonces, venga usted. Y como todos esos valores están contiguos, hacemos una selección completa de los tres valores. Y ahí nos va a aparecer lo que les decía anteriormente, los dos puntos que esto me significan hasta desde C2 hasta C4. Ahí es la única forma en cuando yo puedo utilizar los dos puntos. De lo contrario, yo no puedo hacer una selección si yo estoy utilizando ya sea fórmula simple o fórmula con paréntesis. Solo cuando utilice función, puedo hacer esto. Ya no tengo más. Cierro la función acá. Y ahí me da, en el caso de febrero, 20,136. Verifiquen ustedes si también le da ese mismo valor. Sí, ¿verdad? Ese es enero. Ahí sumó enero, no febrero. Ah, febrero, perdón. Ahí está. Entonces tiene que ser 19,399. Sí, ¿verdad? Hoy sí, ese tenía que ser. Gracias. Vamos ahora con marzo. Entonces, marzo, esto va a ser igual a la suma de todos los valores de marzo que están acá. Cerramos la función y esto nos da un total de 23,285. ¿Verdad? Ahora, eso es con los meses, pero todos están contiguos. ¿Qué pasa cuando los valores están en diferentes celdas? Entonces, digamos el de Alberto. Vamos a poner que esto va a ser igual a qué? A la suma de que, como aquí solamente vamos a ver los de Alberto y no todos están unidos, entonces acá, una de dos. O los editamos de forma independiente, así como lo habíamos hecho anteriormente que les mostré, o nos auxiliamos con la tecla control. Y a eso venimos y seleccionamos el primero, segundo, tercero. Ahí están los tres. Y luego solo cerramos la función. Y vean que ahí está la coma. Ella automáticamente me va poniendo el separador de argumentos. Y en este caso para Alberto es de 20,166. Valeria, vamos a hacer que esto va a ser igual. Suma. Utilizo el tabulador para abrirlo. Y acá voy a buscar el primero que está acá, después el segundo y el tercero. Apoyándome con el control. Y ahí solo voy haciendo la selección. Y este me da un total de 22,395. Y el valor que tendría que estarle dando a ustedes también. ¿Sí? Ok. Preguntas hasta acá. ¿Sí? Vamos a ver, dígame. El paréntesis usted lo abre, ¿verdad? Yo lo puedo abrir de forma manual. Yo lo puedo abrir. Pero para que no haga eso, usted solo empieza con la función que va usted a utilizar. Digamos, suma. Solo le da las primeras letras. Digamos que yo le doy S1 nada más. Le aparece esto. Se posiciona donde está la función y una de dos. O le da doble clic o le da tabulador. La tecla de tabulación. Y tiene sí o sí que abrirse y aparecerle la sintaxis. Miren que si a ustedes, por ejemplo, le ponen. Sí, traten de hacerlo así de forma automática. Solo le dan doble clic o tabulador para que se abra. Tiene que aparecer a ustedes la sintaxis acá. Si no le aparece. Solo hay dos formas en cómo a usted no le va a aparecer la sintaxis. Una es que esa función no exista o que usted la haya escrito mal. Por eso siempre le digo a ustedes, miren, mejor váyanse y busquenlo acá dentro del catálogo de todas las funciones. Porque así usted se asegura que ahí está. Porque ¿qué hacen algunos? Pueden hacer esto. Empiezan y le ponen. Digamos, están trabajando con una función. Un, perdón. Un office en inglés. Entonces están acostumbrados a utilizar la Zoom. Entonces usted se pasa a una máquina que está en español y solo le ponen Zoom. Abre paréntesis. Y sigue haciendo todo lo demás. Pero si usted se fija, desde que se abre el paréntesis, tiene que aparecerle la sintaxis. No puede dejar de aparecer la sintaxis. Si no le aparece la sintaxis, ya ni siga porque es por gusto. No va a estar haciendo nada. Tiene que aparecer ahí la sintaxis. Porque si no aparece, como les digo, una de dos. O esa función está mal escrita o no existe. Tiene que ser así. Ok. La otra. A ustedes les aparece estos triangulitos ahí en febrero y marzo. Es en la esquina superior izquierda. Sí, ¿verdad? ¿Qué nos indica eso? Si nosotros nos vamos a posicionar en esta celda, aquí nos va a aparecer este cuadrito. Le damos clic. Y ahí tenemos que lo que dice. Este me dice que la fórmula omita celdas adyacentes. Lo que sucede es que como nosotros acá, en este caso, tenemos la selección de solamente estas celdas. Excel automáticamente me reconoce que hay valores adyacentes. Y que no los estoy tomando en cuenta. Entonces, eso solo como una advertencia que me da y me dice. Mire, aquí está este problema. Hay unos valores que no he tomado en cuenta. ¿Qué hago? Entonces, si yo sé que está bien, solo le pongo omitir. Como aquí tengo estas dos que me están dando lo mismo. Selecciono las dos. Me voy acá y le pongo omitir error. Y ahí ya me queda solucionado el problema. Y ya me quito ese mensaje que me está dando. ¿Ok? Vale. Ahora, ya vieron que estamos comenzando con las funciones. Y las funciones, la más básica, es esta que acabamos de hacer. Vamos entonces a corroborar lo que ya habíamos hecho anteriormente. Hagamos una selección de esto. Copiemos. Acá le vamos a dar copiar. Copiar. Lo vamos a ir acá. Le vamos a dar el de pegado especial en el de portapapeles. Y le damos como imagen. Ok. Ahí tenemos esto. Eso se va como imagen. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a ver las diferentes formas. Miren cómo me lo ha puesto acá. Vamos a ver las diferentes maneras de lo que hemos hecho con la suma. La primera. Si nos vamos por el método simple, esto es igual a esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y ahí nos va a dar el total aquel que teníamos de 54,023. Ese es el total que le da a ustedes también, los 54,023. No, le da otro valor a ustedes. Sí, ¿verdad? Sí, creo que le falta el C10. No. Vamos a ver. Aquí me voy a ir para el C10. Creo que le falta. Vamos a ver este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Este teclado me está dando problemas. Más este. Ahí están los 62,820, que fue lo que nos salió al principio. Esa es la fórmula simple, en donde solo vamos poniendo esto, más esto, más esto, y vamos sumando todo eso. Pero ya, en este caso, ya dejamos de hacer eso, porque una fórmula simple con tantos valores ya no nos sirve, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera forma de cómo lo aplicamos. Segunda forma, que digamos nosotros acá, que vamos a utilizar la función y le decimos, suma. Suma de todo esto, cerramos la función y ahí tenemos el mismo valor, haciéndolo con la función. Ya tenemos dos. Tercer manera de cómo aplicar la autosuma, que nosotros nos vengamos acá, al grupo de edición, le damos autosuma, automáticamente selecciona todo, solo doy Enter. Y ahí está eso también. Y es la tercera forma que tenemos. Y la última, si ustedes ven, vean si a ustedes les funciona, que usted le dé la combinación de teclas Alt, Shift, 0, y tendría que hacerle la selección de forma automática. Solo le da Enter y ahí lo tiene. Vale, cuatro formas de cómo poder hacer la suma ahí. Fórmula simple, donde vamos haciendo una por una. Cuando nosotros le ponemos la función como tal, le dictamos suma y hacemos la selección. La tercera, que le hacemos con el autosuma, que está acá. Y la última, que es la combinación de teclas para que anote eso. Cuatro formas de cómo poder hacerlo. De estas tres que están acá, sí o sí tenemos que estar acá, o los valores tienen que estar de forma adyacente para poder hacerlo. Para que me lo reconozca. Porque también puedo hacer esto, posicionarme acá y darle. Van a ver que en este caso el autosuma solo me toma este. Y aquí solo tendría que seleccionarlo para poder hacer esto. Para este otro, este sí me lo va a tomar todo. Me pone ahí la selección con la combinación de teclas, me lo selecciona y ahí solo hago. Que tengo que darle, ni siquiera tengo que abrir ni cerrar paréntesis. No queda automáticamente, hace todo. Y ahí coloca ese valor. Vaya, me dicen si se me quedaron en algún paso. Con Alt Shift cero me quedé. Vaya, posicione usted debajo. Ahí va a depender del teclado como lo tenga configurado. Posicione en la última fila. Ajá, en la última fila de acá. Donde están todos los valores. Entonces, presione Alt Shift cero. Y mire si se lo selecciona todo. Lo que tiene que buscar es darle el Alt y el igual, el signo igual. Eso es lo que debe de buscar. Entonces, el Shift, si lo tiene como segunda función, el igual, entonces por eso es Alt Shift cero. Si no, busque darle Alt y después buscar la tecla donde esté el igual. Si en el caso está como primer función nada más. Que generalmente es para los que tienen el teclado en inglés. Ah, estaba presionando Control. No, es Alt. Alt, derecha, izquierda. ¿Sí le dio? Sí. Ah, ok. Sí, ahí como les digo, va a depender del teclado o de la distribución que tengan. Lo que tienen que buscar es que sea Alt y el signo igual. Si el igual lo tienen como primer función, entonces solo da Alt igual. Si no, sería Alt Shift cero si lo tienen como segunda función. Estamos. Ok. ¿Alguna otra consulta con esto? Creo que con ustedes no hay problema, pero algunos tienen problemas cuando van a hacer una suma. Por ejemplo, esta que les estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a sumar las ventas de enero y siempre se quedan buscando acá. Y lo primero que ven, como ahí dice enero, a eso le hacen referencia. Y por eso es que les va a dar un error como este si es que le hacen una referencia a un campo o una celda que sea de formato alfanumérico. Ok, pasémonos a la siguiente. Vamos a la otra hoja. Vamos a hacer otra tablita acá que vamos a tener un precio. Vamos a poner un descuento. Y aquí vamos a poner un total. Ok. Ok, aquí vamos a poner. Vamos a poner el 100. Y le vamos a poner formato de contabilidad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una. Una serie de relleno. Le vamos a decir que lo haga de 50 en 50. Y ahí que nos llene todo. Para que llegue hasta 300. Ok. El descuento, lo que vamos a poner acá, va a ser un porcentaje. De hecho, le vamos a cambiar acá y le vamos a poner así, porcentaje de descuento. Y así estamos bien. Más que seguro de lo que el dato que va a ir ahí. Entonces, acá vamos. ¿Se acuerdan que les dije que este formato es mejor que usted lo ponga antes? Entonces, coloqué antes el formato de poner el valor. Porque si yo le pongo acá, por ejemplo, el 15. Y después le aplico el formato de porcentaje. Me va a hacer esto. Entonces, lo mejor es o seleccionamos todo y aplicamos el porcentaje. O lo digitamos directamente 15 y el signo de porcentaje. Y ahí tenemos. Y con esto sí ya podemos copiar. Y ahí tenemos eso ahí. Ok. Ahora, como ya habíamos hecho anteriormente algo más o menos similar. ¿Cuál es el operador que dijimos que siempre se utiliza cuando se va a sacar un porcentaje? ¿Cuál es el operador que siempre vamos a utilizar? ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? ¿Cuál es el operador que necesitamos siempre utilizar cuando se va a aplicar un porcentaje? ¿Cuál es el operador que necesitamos siempre utilizar cuando se va a aplicar un porcentaje? La multiplicación, ¿verdad? Siempre, siempre va a ser la multiplicación. Entonces, eso significa que acá, ¿a qué sería igual el total? Para sacar el total, vamos a ponerle, ahorita solo el, vamos a dejarlo como total. Pero hay que tomar en cuenta que hay un porcentaje acá, ¿verdad? Aquí no podría ser el total. Vamos a empezar acá, que esto va a ser igual, ¿a qué? A esto por esto. ¿Y esto qué sería? No es el total, ¿qué sería este valor? ¿A qué corresponde ese valor? Al descuento. Al descuento, entonces vamos a cambiar esto. Ajá, entonces vamos a cambiar y le vamos a poner valor descuento. O sea, hoy sí, ahí estamos. Ya sabemos de qué es, porque tenemos ahí es un valor de descuento. Y luego acá venimos y ya solo copiamos la fórmula y ahí tenemos. El total que le da el valor de descuento debería de ser de 150. ¿Verdad? Vamos bien ahí. Entonces aquí, este total, ¿a qué sería igual? ¿A qué vendría siendo igual? ¿A qué sería igual? La resta, 10, 100. Muy bien, precio menos el valor de descuento, ¿verdad? Vean una fórmula simple que estamos haciendo. Y ahí tenemos 85 y luego de eso venimos y ahí tenemos el total. El total de todos esos son 850 lo que nos está dando. Teníamos el precio, teníamos un valor que es el porcentaje de descuento y con estos dos valores sacamos el valor de descuento, que es lo que nos está dando aquí. Y luego ya solo nos quedamos con lo que sería el total, que el total va a salir del precio menos el porcentaje de descuento. ¿Verdad? ¿Preguntas? No sé si alguien se me quedó por ahí. No sé si alguien se me quedó por ahí. Si no tenemos esto, vamos a seleccionarlo y eliminemos y que nos quede nuevamente como estaba al principio, que nos quede eso así. Aquí ya no podríamos trabajar con una fórmula simple, ¿verdad? Sino que debemos de trabajar una fórmula con paréntesis, en donde lo voy a hacer por separado. Primero, ¿qué es lo que hay que sacar? El precio por el descuento. Y ahí tenemos los 15. Y después esto va a ser igual a esto menos lo que está aquí arriba. Y ese sería el valor de descuento. O sea, este sería así el total. Ok, ¿cómo empezamos a trabajar la fórmula aquí? Esto sería igual. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Multiplicar esto por esto. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar 15. ¿Qué hicimos con esos 15? Se lo restamos a los 100. Y entonces esto sería igual a esto menos eso que tenemos ahí. Y ahí nos da los 85. Y aquí venimos, seleccionamos y tenemos eso. Ya acá no teníamos la parte de lo que es la otra columna con la que nos estamos auxiliando. Sino que de una sola vez lo estamos haciendo acá. Por jerarquía, ¿podemos aquí trabajar con paréntesis? Sí, sí, sí se puede. Pero no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es la multiplicación. Y es justo lo que queremos que haga. Una vez tengamos el resultado de esto, al precio que tenemos acá, le va a dar por estar el resultado que tenemos ahí. Y ahí nos da los 85. Ya de acá en adelante vamos a empezar a trabajar ya con esas dos fórmulas. Bueno, tres, fórmula simple, fórmula con paréntesis y la fórmula con función, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero necesito saber si vamos bien hasta acá. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner acá a la par, pongamos ingresos, vamos a poner costo 1. Vamos a poner de aquí a costo 3 y vamos a poner acá utilidad. Utilidad. Ok. Y aquí vamos a poner los valores con los que vamos a trabajar. Vamos a poner aquí 750. Y después le vamos a poner... Ok, todo esto lo vamos a poner con formato de contabilidad. Ahí está. Ok. Que quede así de esa manera. Ahora, primero, veamos. ¿Cómo sacamos la utilidad? ¿De dónde sale una utilidad? Con los datos que tenemos. Ingresos menos costos. Muy bien. Ingresos menos costos. Ahí estamos ya claros. ¿Qué es lo que necesito ahora que hagamos? Lo que necesito que hagamos es que, en base a estos datos que tenemos acá, yo necesito saber cuánto es la utilidad. Pero, esa utilidad, yo quiero que la acercan ustedes utilizando las tres fórmulas. Una que sería la fórmula, fórmula simple, otra sería fórmula con paréntesis. Fórmula con paréntesis, y la otra sería fórmula con función. O sea, hay tres tipos de fórmulas, y aquí tendríamos que aplicar las tres fórmulas. Una fórmula simple, otra fórmula con paréntesis, y otra fórmula aplicando o utilizando función. Los tres valores tienen que darme lo mismo. Tiene que darme lo mismo. Porque la diferencia, la única que va a hacer es que voy a utilizar una fórmula diferente para cada uno. Pero el valor tiene que ser el mismo. La utilidad tiene que ser siempre la misma. ¿Sí se comprende eso? Y de una sola vez, ¿saben qué? Vamos a aplicar acá la parte del portapapeles. Pero lo vamos a dejar como imagen. Para ir viendo acá que podamos cambiar cualquiera de estos valores que están acá y se vean reflejados en esa imagen que vamos a poner también. Si se comprende esto ahorita, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver. Consulta, ¿todos están al día con lo que de la plataforma han ido trabajando en cada una de las sesiones? Para que vayan al día con esto. ¿Hay alguien que haya tenido problemas con la plataforma para trabajarla? Yo sin problema. Todo bien. ¿Todo bien? Ok, gracias. Sí, porque va a haber actualización de notas este fin de semana. Así para que no tengan problemas ustedes y que ya tengan todo eso elaborado. Gracias. Gracias. Me avisa si alguien no ha terminado y me dice cuánto le da. Gracias. 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 Ingreso menos costos, los tres costos. Ok. ¿Esa es la fórmula simple? Sí, igual los otros dos ya están. Ya están. Ok. Ya vamos a verlo entonces. Entonces son 75 de lo que tiene que dar. Gracias. El de la fórmula simple no lo ha terminado nadie más. Yo creo. Ok, Fran. Ok, vamos a ver quién más. Ronald también ya. Los tres, Ronald. Ya los tres los tiene. Sí, los tres. Ok, va. Rapidito antes de que ya nos acabó el tiempo, pero quiero verlo. ¿Quién puede compartir pantalla para ver cómo le quedaron las fórmulas? Ok, Fran. Gracias. Quiero ver si está habilitado. Sí, ahí está. Ya pueden ver en pantalla. Sí, sí. Vamos a ver. Fórmula simple. Ahí está, verdad. Igual ingreso que está en G10. En su caso, menos G12 menos G13 menos G14. Y eso da 75. Fórmula simple. Ok. Fórmula con paréntesis. G10, que es el ingreso menos la suma de todos los costos y por eso se pone entre paréntesis para decirle que primero sume eso y por último queda después la resta. Y la última fórmula con función que es algo similar a lo anterior, solo que en vez del paréntesis va a ir a cambiarlo por la función que de hecho ya todas estas funciones trabajan con paréntesis y le dice que va a ser los costos, los ingresos menos la suma de todos los costos utilizando la función. Me imagino que Walter igual así lo tiene y quiero ver quién más fue que me dijo que lo tenía así, que lo había hecho. Ronald. Sí, lo tiene igual Walter y Ronald. Sí, igual está. Sí, igual. Ok. Vale. Ok. Entonces ahí tenemos. Gracias, Fran. Gracias. Bueno, entonces ahí llegamos. Hoy sí de aquí van a tener hasta el lunes que nos volvamos a ver. Ya para el día lunes ya estaríamos comenzando la segunda semana. Sería la sección dos. Y si hay alguien que se ha quedado todavía que no ha terminado la sección uno, hágalo por favor para que no vayan después. Están teniendo problemas y les estén diciendo que no lo han acabado. Así es que terminamos acá. Pasen un feliz fin de semana, una feliz tarde y nos veremos hasta el lunes si Dios quiere. Feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Adiós.